¿Qué tal amigos? En la operación de esta mañana, 13 de septiembre, el dólar inicia la semana apreciándose con fuerza ante las principales divisas, pues se han incrementado las expectativas de que la reducción de compras de activos de la Fed podría comenzar en las próximas semanas. Así, las divisas emergentes amanecen presionadas al alza, debilitadas por un aumento de la versión al riesgo. En particular en la sesión Nobel Night, el peso spot alcanza un mínimo de 19,80 y un máximo de 19,95 y a la apertura opera con una apreciación de 0.14% en torno a las 19,85 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 19,80 y una resistencia en 19,97 y esta semana se publicará poca información económica en México. Hoy más tarde, Lantad dará a conocer su reporte de ventas de agosto y el viernes Inegi publicará las estimaciones del indicador oportuno de la actividad económica de agosto y la revisión de julio. Y en el caso de Estados Unidos, habrá una abultada agenda de datos económicos, pero el dato más importante será la publicación de reporte de inflación del martes, pues a pesar de las señales de una moderación durante julio, el aumento récord de los precios al productor reanudó las expectativas de que la inflación siga al alza. A su vez, esto podría llevar a la Fed a mantener sus planes para adelantar el inicio del tapering en las próximas semanas. Además, el jueves se publicarán los datos de ventas minoristas de agosto, que se esperan vuelvan a crecer por el gasto relacionado con el inicio del año escolar. Finalmente, en la eurozona la atención se mantendrá en el reporte de inflación del viernes. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre presenta Janet Quiroz y soy subdirectora de Análisis de Mónicas.